El documental de la UCLM Hay veces en las facultades de periodismo de la UCLM que los proyectos realizados por sus alumnos consiguen ver la luz. Un ejemplo es el documental En edad de merecer, que el pasado 3 de abril fue presentado en el centro académico. Este documental de 28 minutos de duración ha conseguido traspasar la universidad gracias a un grupo de 10 alumnos, dirigido por otro, Cristian Sánchez. Esto ha sido posible gracias a la asignatura de Taller de Periodismo Multimedia I, de cuarto curso, impartida por el profesor Miguel Álvarez Peralta. Estábamos en clase de periodismo multimedia con el profesor Miguel Álvarez Peralta y todos propusimos unos temas. Había temas buenísimos, quiero decir, sobre la estación regional del tren regional de aquí, sobre el hospital, sobre la recogida de basura, muchos temas muy buenos. Hicimos una votación entre todos los de la clase y salió el mío, el equinio, una historia de vida, una historia de superación y salió el mío. Y así fuimos organizándolo clase por clase hasta que organizamos un viaje a Manzanares que bien nos costó y estuvimos todos ya grabando y luego ya subimos y montaje. Pero surgió así, surgió una idea de toda la clase votada por todos. Una idea votada por toda la clase que refleja la vida de Celestino Portillo, más conocido como Kini, quien tras pasar por una serie de dificultades en un periodo de su vida, nunca dejó de lado el ciclismo, una de sus grandes pasiones. Kini es un señor humilde del pueblo de Manzanares en Ciudad Real que ha estado toda su vida practicando deporte, pero por diversas circunstancias ha tenido que superar obstáculos y el deporte le ha servido como base para ello. No surge sobre el ciclismo, surge sobre los dos obstáculos más grandes que le ha tenido que superar, que están vinculados de alguna manera al deporte, sí, y que el ciclismo le ha ayudado a superar por encima de todo. Él llega a adelantar en el documental que sin la bici, él a lo mejor ya no estaría aquí. Un luchador y una historia de superación que atrajo a la atención de medio centenar de personas, entre compañeros ciclistas de Kini, profesores y alumnos, quienes al final de la proyección quisieron saber un poco más sobre la vida de este personaje. Y lo único que tenía, tiene y tendrá claro es que nunca hay que tirar la toalla. ¿Y tirar la toalla? Pues cuando ya digas hasta aquí has llegado. Ya, pues como todo, se acaba y se ha acabado. Pero hay que seguir para adelante, hasta que se pueda. Un trabajo largo y duro, como aseguraban estos alumnos, que después de esta presentación pública está disponible en YouTube, donde pocos días después de su puesta en largo ya cuenta con más de 400 visitas.